Ok, aquí estamos ya en la comida, ya nos trajeron el pollito, ya estamos en el almuerzo. Este almuerzo es gracias a Jessy Lozano de Texas, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, de parte de los niños acá, estamos súper agradecidos con ustedes y muchas gracias, muchísimas gracias por esta linda bendición, porque esto sí es bendición. Gracias, gracias. Ahí está, la niña. Gracias. Bueno. Bendición, muchas gracias. Coman, coman, no tengan pena. Y si quieren más, pedimos más, no hay problema. No sé, papitas para las niñas, no quieren una papita. ¿Te gusta la papita? No sé si en el menú decía papitas, no. Papitas para las niñas. Ya, vamos a ver. Yo a veces la come. Oiga, no me gusta que la veas retirada ahí. No, papitas. Pequeño. 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 No hemos llenado los vasos de soda, ahorita. No voy a ver. Sola. solas bueno, así están las cosas señores estamos acá disfrutando en este martes de este rico almuerzo delicioso almuerzo el que estamos disfrutando este día gracias, gracias a la secretora Jessy Lozano por habernos invitado a este delicioso almuerzo ya vienen las papitas, ya vienen coman sin vergüenza vamos a ver que dicen acá aquí estamos vamos a ver luz de luna que bien, que bien que esté con nosotros luz de luna Yasmin donde está Anita dice, bueno, no la trajimos ahí está Yanina también con nosotros Dora Cristina también está con nosotros buenas tardes bienvenidas gracias, gracias por su like Ana Julia ¿cómo están? bienvenido, bienvenida gracias, gracias por estar con nosotros gracias, gracias me gustaría que vayan dejando su like sería muy muy interesante para que los niños también tengan oportunidades oportunidades de estas verdad, yo creo que los niños no tienen culpa de nada pues los niños son inocentes entonces es bueno tomarlos en cuenta pienso yo así de que muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros esos like para seguir apoyando MC ¿cómo está? ¿cómo está Mari? bienvenida gracias gracias por estar acá con nosotros vamos a ver saludos ya puse mi like vi esta mañana en vivo comprando las cositas para el niño ajá cabal cabal así de que aquí estamos aquí estamos nuevamente miren ¿ya le trajeron la papita? sí vayan ahí agarren miren aquí me han dejado con este Nacho no se dejen vela el Nacho está bien rico adiós calm confi aquí aquí con este cheno jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajaja y bueno si aprovechando aprovechando acá que estamos queremos hablar con respecto a lo de niños cuando andaba vendiendo aquí nos va a hablar en claudia con respecto bueno no podemos hacer por ahí la van a escuchar tanto muy buenas tardes gracias por estarmos en vivo y muchas bendiciones para las personas que colaboran verdad para cada quien porque así como vemos los niños están felices y gracias por estar con nosotros y muchas bendiciones lo que yo quería aclarar desde hace muchos días desde que yo tengo años de vender en el parque y toda la gente me conoce porque yo vengo allí y la cosa es de que hay mucha gente que puede pensar de que yo pongo a vender al niño y me aprovecho de él y todo pero las cosas no son así porque yo le digo vaya con lo que él me ayuda es andar ahí a la pala porque por en vez de me escapa y me va pero yo no le digo anda a vender yo no le digo mirar porque eso a mí no me ha gustado porque desde pequeña fui una mujer sufrida y yo he dicho aunque sea pobremente pero yo lo trato de sostener en lo que yo puedo y estoy con mi derecho a mamá mi compromiso siempre en el primero pues que siempre él está presente para mí y yo le digo aunque yo ya le digo aunque yo tenga uno o dos hijos después de él o algo pero él siempre va a ser el primero porque no hay gracias a Dios de que él está con vida porque me costó desde el principio y solo a mí me ha costado y yo lo que yo hago es de no Elizabeth buenas tardes Elizabeth sigue sigue es de no tratarlo Ada buenas tardes yo no me aprovecho de él aquí puede decir el paquete yo no te mando a vender él me dice voy a ir a vender para ganar para el cuarto mamita voy a ir a vender para ver que comemos yo no le digo miranda a vender hay mucha gente verdad que puede decir alguien lo explota y lo aprovechar pero en realidad no es así eso quería aclarar yo verdad porque a mí me da pena de que mucha gente puede decir de que yo lo induzo a que él ande vendiendo pero a mí eso no me gusta que él ande así que espero que me entienda y muchas gracias por estar pendiente vaya Claudia no le voy a hacer preguntas muy muy exageradas pero quiero salir de dudas de una una pregunta que me hacen los suscriptores acá me hacen más pero hay una hay una en concreto está embarazada cuántos meses ya seis meses todo eso le voy a preguntar le voy a preguntar más porque sería ya meterme ya hay cosas que no me interesan no me interesan pero gracias a Dios ahí estamos con él a ella le consta que él me ayuda él trata de llevarme las cosas que él puede ah con los muchachos si él es responsable ellos lo ellas lo han visto de que ella va con él va con comprado con cualquier cosa y las ideas de salir a vender son mías ajá porque yo tengo al niño también y yo no le voy a poner compromisos grandes a alguien sí porque puede ser sí cierto de que él tiene derecho porque es su pareja pero tampoco no le voy a expulsar algo que no se puede ver y siempre mi compromiso va a ser de tener al niño y trabajar para él mi compromiso es trabajar para él siempre tenga o no sea una pareja pero yo allí estoy trabajando por él porque él es mi principio y es mi final va a ser siempre hoy y siempre aunque me cueste un poco porque la vida me ha pegado duro a mí y con él y muchos suscriptores verdad se pueden dar cuenta porque él le lleva a este a mí muchas personas se pueden dar cuenta no solo los suscriptores ajá pero como usted sabrá usted me conoce también en el parque le lleva ensaladita usted me lleva en el me mira en el parque y yo no ando pidiendo yo no lo más no es el que pida o algo no yo a usted le he visto trabajando siempre sí yo trabajo honestamente honestadamente sí aunque mucha gente puede decirte que yo ando con otras cosas en la calle pero eso no me va a hacer sí sí así sí 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 porque a ella le consta a ella le consta a ella me ha visto trabajando siempre me ha visto luchando me ha visto renunciándome para el niño porque puede decir hay gente que puede decir verdad con un ejemplo ella trabaja para mantener al hombre pero eso no es así eso no es así y gracias a Dios tiene un buen trabajo y ellos ayuden lo que él pueda por lo menos va sí pero como lo vuelvo a repetir yo soy una mujer que yo siempre he trabajado y yo no me voy a tener ni voy a estar a calentar a alguien más un cabal así es para que bueno nos alegra mucho de que usted va piense de esa manera porque yo mucho tiempo yo le pedí a Dios que me pusiera una buena persona en mi camino porque mi vida era de sufrir él se me murió el papá del niño del otro niño los corrió a la calle y yo le pedí a Dios que si me ponía otra persona que no me hiciera daño que no me tratara mal y gracias a Dios Dios me ha escuchado no le digo que estamos con un montón solo pero sí pasamos 15 meses pues no entonces pero ahí estamos luchando siempre gracias a Dios niños pregunto ¿quieren más pollitos? ¿quieren más pollitos usted comer? ¿de veras? ¿usted deja? ¿quieren más pollitos? ¿ya no? ¿usted quiere más? vamos a pedir otra pieza de pollitos ¿tú se las come? va vamos no la viene ¿sí? no pero ahora ¿la vale? gracias chiquita ¿no se lleve papita? no ¿le voy a llevar a mamá? no se le va a llevar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toma sinvergüenza! ¡Ja, ja, ja! Ya vamos a pedirle la otra ¿Usted quiere una pierna o alas? Una alita ¿Vas a salir volando usted? ¡Mmm! Pierna quiere hoy ¡Vaya! ¡Va a salir corriendo y volando! ¡Va a salir corriendo y volando! Primero va a correr y después va a volar ¡Ja, ja! Le voy a ir a pedir la pieza de pollo más ¡Va a salir corriendo! ¡Va a salir corriendo! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Gracias! ¡Viva la comida! ¡Viva la comida! ¿Puedo hacer esto? oye, pero yo creo que le tienes si este es un poquito de tostadito pero alcanza a comer bien bueno, pon eso ya gracias, gracias si, si este todavía lo vamos a dejando esos likes por favor señores dejando esos likes, aquí estamos en el en vivo si, les agradecería dígale Anthony, dejen esos likes por favor y los que no están suscritos eso y los que están detrás del matocho que salgan que no les canten a aquella que dice y la hierba se movía se movía se movía hasta mi colochón va a lograr vaya claudia ahorita le voy a entregar acá para las gotas del niño oiga gotas aquí le vamos estamos entregando a claudia 20 dólares para las gotas del niño oiga ahí se las compra por favor si, gracias aquí le hacemos entrega a claudia 20 dólares para las gotas para que le compran los ojitos que necesitan gracias gracias a mi hija este Jessy Lozano de Texas gracias Jessy Lozano muchas bendiciones que Dios le bendiga y le multiplique lo que usted está haciendo por mi niño ya que hay veces que ni la familia lo apoya a uno y de sangre pero hay familia que uno no conoce todavía entonces yo le doy gracias a Dios todos los días porque yo no me esperaba estas bendiciones que estaba recibiendo para él y que Dios me la bendiga y me le dare muchas bendiciones y de agradecimiento yo le prometo que voy a salir adelante con él y lo voy a echar adelante para que él estudie y ya el día mañana ya sea otra persona muchas bendiciones y gracias que Dios me le bendiga mucho démosle like por favor y la bendición no llega ahí hasta ahí vamos a ir a hacer unas compras al súper ahorita de cositas para el niño galletitas jugos no sé allí vamos a ver que le vamos a comprar al niño en el súper y la niña alguna cosa que necesite la niña alguna cosita de la escuela digamos digamos de la escuela y la niña pero yo creo que algo sería mejor algo importante algo que ella ocupe porque muñecos tiene montones ya ya le he visto muñecos gracias a Dios hay muchas personas que hoy en Navidad se le regalaron muchos muchos juguetitos si alguna cosita que necesite para la escuela para la escuela si que necesita necesita un cuaderno que uno le compre necesita un cuaderno rayado y un cuadriculado ok borrador y el escudo vale lo vamos a comprar ahora y el escudo el escudo el escudo y la caja de borrón el escudo el escudo el escudo el escudo base lo vamos a comprar ahorita y al niño le vamos a hacer las compras de verdad las que dijimos así es de que después de acá nos vamos a ir para el supermercado cómase el pollito o lo va a llevar para la escuela bueno está bueno y listo es que con ella vas a salir corriendo y con las alas ya vas a salir volando que bueno que bueno aquí estamos en el en vivo nos merecemos ese like y le damos gracias a la suscriptora verdad así es de que que bien que estamos felices acá de compartir con ustedes en este martes martes bonito martes lindo vamos a ver los comentarios para leer porque no alcanzo a leer desde acá pero ya vamos a leer es que no es no es yo le digo a mucha gente que lo conoce de mi vida, y le voy a ofrecer la fecha, es siempre cargar una camisita, yo así a lo cuando yo siempre pago en mi mechita, es siempre cargar una camisita, para que si ella se ensucia de comer algo y se ensucia, ponerle otra camisita, yo vi que en los comentarios la doña Juanita le estaba escribiendo esta carta, dígame, la doña Juanita en César le estaba escribiendo ah, la doña Juanita, y ella es suscriptora de Estados Unidos, ella era personal de nosotros ah, ya, que bien, que bien, pero no es la del condominio, no, es Juanita en César, la que está allá ya, bueno, vamos a ver por acá, los comentarios, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos vamos a ver cómo estamos acá, vamos a empezar a leer, vamos, aquí estamos, Loli Martínez, saludos a Don Dima, y a su futura esposa, Catalina Martínez, dice, muchas gracias, muchas gracias, ajá, Money Money, mi hermana, aquí está con nosotros, vamos a ver, Katy, ya te voy a leer, primero, Francisco López, gracias, gracias por estar acá, excelente, excelente, muchas gracias, muchas gracias, Elizabeth, aquí está Elizabeth, también, muchas gracias, Elizabeth, Carmen, ajá, qué lindo la sonrisa de los niños, aquí está, ya te voy a leer, Katy, te quiero dejar, quiero leer acá unos comentarios, primero, para poderte mencionar, Katy, Ada Barahona, muy buenas tardes, muy buenas tardes, gracias, 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 gracias por estar acá, en el en vivo de Dimas El Salvador, vamos a ver acá, vamos a comenzar acá, pergunte a la niña, si ya matriz, ya comenzó a estudiar Ada Barahona, la niña, Barabani, conchita, ya comenzó, este día comenzó a estudiar, aprovecho, dice Elizabeth, gracias, gracias, ok, aquí comenzamos, señor Dimas, saluditos, dice Catalina Martínez, y yo le digo, preciosa, linda, hermosa, buenas tardes, gracias por estar acá, mi reina, te amo, te amo, no te imaginas cuánto, gracias, Katy, por estar acá, ahí me disculpa que no le había leído, pero no le había podido ver su comentario, Katy, ok, Haile, saluditos, dice Katy, bueno, todo esto ya son saludos entre ustedes, dice Elizabeth, hola, y saluditos y bendiciones para las personas en este canal, dice, que bien, que bien, excelente, Francisco, dice, Dimas, te felicito tu buena obra más con los niños, que como tú dices, ellos no tienen la culpa de que hayan tenido padres irresponsables, bueno, no se refiere a estos niños, verdad, sino que a niños de diferentes lugares, eh, ok, Francisco, dice, le refutaré algo a esa señora, dice, que si no estudió, fue culpa de ella misma, dice, pues yo estudié y salí adelante, donde vivía, y no había luces eléctricas en aquellos tiempos, no alumbrábamos con un cambio, y salí adelante, dice Francisco, no, pues sí, 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 pero no todos tenemos esa mentalidad de hacerlo, verdad, eso es una buena madre, dice, es una buena madre que piensa bien, dice, que refiere a Claudia, Mone, Mone, saludos, mi linda amiga, Catalina Martínez, dice, Mone, Mone, gracias, hermana, por estar con nosotros, gracias, gracias, saludito para ti también, hermanita, Loli Martínez, saludos, don Dimas, y su futura esposa, ya lo habíamos leído, muchas gracias, Loli, saludito, Jairi Linares, dice, Mone, Mone, señor Dimas, ya hablamos de darle sobras a Rocky y menos huesos de pollo, dice Kathy, bueno, bueno, pues sí, está bien, no le voy a dar, no le voy a dar, lo voy a dar, es que yo como los de, los huesitos de pollito de acá son bien tostaditos, pienso yo, bueno, si van a envolver ese, van a ponerle una, una bolsita, para que se lo lleven, ok, alguna pregunta que le tengan acá a las señoras, ustedes pueden preguntar, vaya mi hermano Dimas, aquí mi otro like, muchas gracias, José Mircar, Pais, hermano en Cristo, gracias, gracias, muchísimas gracias, Carmen dice, que bonito y amoroso, don Dimas, y se respeto para ustedes, por ser tan buen ser humano, Dios lo bendiga, dice, Carmen, muchas gracias, muchas gracias, bendiciones para ustedes también, que me están apoyando acá, con este like, buen provecho, que gusto verlos comer, dice, Hayley, muchas gracias, Hayley, Dora Santos, dice, como está, donde más, como está, la pastora de Betty, hay, anda, vi que estaba, eh, pastoreando, dice, Dora Santos, si, por ahí anda, por ahí anda, hice otro video con ella hoy, ajá, dice, Betty, que, bueno, ahí, ahí lo van a ver el video, que, anoche se vino a las once de la noche de su casa, oh, chica, como tiene valor, a las once de la noche, está mal de la cabeza, si, yo, a la diez, y está allá por conjuntes, si, tiene valor, va, por lo que venís aquí a buscar, no, aquí en el marido, dice, no sé, está mal de la cabeza, y ya llegó, ya llegó el barco de la coroshita, dice, nueva viene, nueva lota, la que vienen para el parque, qué barbaro, qué barbaro, no, pues, si, nueva, nuevecita, dice, aquel, aquel que le expuesto, pues, sí, nueva, jajale la risa, es broma, es broma, es parte del show, es parte del show, eso es, esto me internaba casi mal de un mes, así, dejando la, y dice, muchas gracias muchas gracias y catalina saludos 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 a todos saludos a todos gracias gracias por estar acá en el en vivo ya vamos a ir al sabor no se preocupen ya el sabor ya va a comenzar señoras y señores teresa guadalupe me encanta anthony muy lindo dice ahí está el niño anthony muy contento el niño es bien hiperactivo pregúntale la mamá de anthony porque no se cuidó para no salir embarazada oiga claudia con la situación que ella tiene no le alcanza para antón bueno en realidad y yo me cuidaba lo andaba y el aparato de cantar aquí cuánto tiempo 8 años 8 años cuidándose y o sea que tiene bastante de estar con él no después de que el papá de él falleció este y luego este me traté de acompañar pero como me pasó mal esta persona fue la que trató de dañarme cuente la verdad aquí la gente quiere saber qué fue lo que pasó y que a usted la 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 hablaron de ustedes muchos suscriptores con respecto a eso cuéntenos acá la realidad cómo fue con respecto a lo que sucedió con la persona esa con la que vivía la verdad y usted tuvo unas ayudas por ahí así y este como que no se pasó algo por ahí y la gente empezó a decir que usted recibió ayuda pero no la supo apreciar cuéntenos tengo un balón no calma este una cosa que hice ¿y qué? una cosa que hice ocho horas y ya no puedo hacer si no para comer acá lo vamos a esperar si ya va a venir el postre y no nos vamos todavía explíqueme con la persona que yo estuve viviendo en aquel tiempo usted recibió unas ayudas por ese tiempo de la gente de los suscriptores y después como que la criticaron de que usted no apreció esas ayudas que allá algo así usted cuéntenle cómo fue la verdad o sea la realidad de las cosas pues fíjese que porque usted recibió unas ayudas en esos tiempos ¿verdad? en esos tiempos me imagino de suscriptores realmente pues o ya no estaba con él no es que con él no me ayudaron no me ayudaron cuando yo estaba con él ajá ya ajá este aún una suscriptora este creo que fue de Charlie coreano del Congo buenas tardes aquí está con nosotros coreano del Congo aquí andado en la en la Plaza Libertad yo creo que por ahí está de nuevo o está todavía un saludo muy especial a mi amigo gracias por su saludo y un gustazo enorme poder haberlo saludado ahí en el parque en el parque y poder haberlo conocido saludos aquí a mi amigo coreano del Congo bueno cuéntenos Claudia bueno realmente cuando yo estaba con él yo no yo no recibía ayuda yo no recibía ayuda ajá realmente unos días antes de estar con él a mí me ayudó una persona este era una persona anónima del canal de Charlie ah ok entonces y a mí me dio una llamada ella me hizo una llamada me produjo un mensaje y me dijo que sí yo era Claudia la mamá del niño yo le dije que sí ah me dijo está bien me dijo yo quería hablar ver me dijo si usted ya se acompañó yo le dije que sí vaya me dijo está bien me dijo yo le hablaba para este porque yo estaba con intención me ayudé a ayudarle pero como a las personas que usted ya hizo su vida me dijo usted ya no necesita de la gente para que le ayude algo así me quiso sí entonces y realmente yo le digo a las personas que son necesitadas de verdad entonces allí me cortó que ella no me va a dar bendiciones vaya pero ella fue la única y me mandó antes de que yo estuviera una mujer de ahí nadie más me haría sí porque yo escuché acá a Claudia en los en los videos de gente que decía a ella ya se le ayudó a ella se le ha ayudado muchas veces y a ella no ha sabido apreciar las ayudas que le han brindado eso cuando yo empecé a ayudarle a usted se recuerda que la niña señora de San Pedro California y todo eso le mandaba alguna ayudita o algo así o de parte de Katy y todo eso hay mucha gente que me decía a ella se le ayudó se le ha brindado muchas ayudas pero a ella no ha sabido apreciar lo que se le ha dado fíjense que lo que ellos han alegado de que yo por ahorita no tengo verdad este cocina ni tambo porque yo me fui para donde mi mamá en ese entonces y yo estuve allá y yo allá dejé mi cocina y dejé la mesa ¿y cuáles nos quitan todos estos platitos? y dejé mi mesa y la cosa fue que yo anteriormente yo les dije de verdad que me ayudaban con una cocina o de nuevo entonces si me dijeron que no que a mí me habían ayudado con las cosas que yo quería otra vez y bueno pero realmente este las cosas fue de que con la persona que yo estaba como le digo él me pagó mal y mis papás me cogieron de la casa entonces tuve que dejar esas cosas porque yo en realidad no tenía donde vivir o sea que usted tenía las cosas en la casa de mi mamá porque ella vivía con él entonces y la tuve que dejar la cocina la mesa y el tambo verdad entonces y por eso por esas circunstancias yo no tenía ya esas cosas y luego fue así como ellos hablaron de que me dolían y me lloran que a mí hasta cama me vi a dar y en realidad cama a mí nunca me han dado una cama nunca me han dado una cama entonces pero decían que yo a mí me dijeron es mejor que cuente la verdad la realidad para que la gente se dé cuenta de que no es como piensa porque hay mucha gente que luego después de estar ya con una persona que estoy ahorita dijeron de que usted es el que me estaba ayudando me estaba entregando y yo se echaba esas bendiciones con él y en cuanto eso no era realidad porque hay mucha gente que ya no me ayudó ya no me mandaron nada ni me hablaron ni nada entonces yo a mí se me cerraron esas puertas de ayuda pero por tantas cosas también que decían que no era una realidad eso es lo que yo quería aclarar también de que no es justo lo que hablan por veces ¿verdad? sí porque por veces no saben la vida de uno y la gente ya andan hablando cosas vaya niños estos son que esos son que traen tanto volado ah es para agarrar y comer así para agarrar aquí y se agarre aquí para agarrar con cuidado si quieren darle a los niños ustedes para que no lo vayan a botar así creo que se ve ahí está la costadita está miren que rico está ah coman ustedes pues sí síganos contando pues en realidad esa es la verdad de que yo ya no tenía ayuda yo ya no he tenido ayuda ni nada ni me dejaron que me hagan entrevistas porque en mi mente van a decir vale pero como está pidiendo ayuda que ella se acompañó y ella se comida entonces por eso yo ya no he dejado ni que me hagan entrevistas ni nada y aparte yo dije una vez que Charly me dio una bendición nadie más me ha entregado bendiciones esa es la realidad bien Rubén Alcántara buenas tardes buenas tardes Rubén Elén buenas tardes bienvenida bienvenidos un besito para Anthony dice de España dice Elén bueno eso hijo aquí 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 se lo manda Anthony también eso Anthony que bien que bien que bien si yo por eso me alegro verdad de que afortunadamente Héctor Velado buenas tardes Héctor Velado el turco afortunadamente para mi es una bendición y para mi me llena de alegría porque ya no esperaba bendiciones aunque no sean directas para mi pero son para el niño es como si que me hagan esto a mí también yo por eso le doy gracias a Dios verdad que Dios le ha tocado los corazones siempre a esas personas y porque es algo que más esperaba y por eso me siento alegre por a él los ayuda realmente bueno esa es la realidad de todo ok nos vamos a quedar aquí con con este video el en vivo se me fue vamos a quedar aquí con este video gracias gracias nos vemos a la próxima gracias suscríbase al canal Dimas El Salvador aquí estamos con los niños digan salud adiós adiós